Y en todos lados no se puede publicar Pero acá nos cagamos en las leyes Te tiramos la encuesta que ha salido Que nos tira TJP Es Keiko Fujimori con un 27.2% Pedro Castillo con un 27.2% Y en primer lugar 45.6% El voto blanco nulo muchachos Blanco nulo Se pone encima de todos los escaños Porcentuales De Keiko y de Castillo Se veía el pronóstico La última semana siempre Y en exclusiva Para ayer fue lunes Tenemos las declaraciones del blanco nulo Señor blanco nulo como está Gracias por aceptar la entrevista Quisiera saber como ha recibido los resultados De la última encuesta Hola que tal El partido blanco nulo siempre ha hecho todo lo posible Para llegar al poder de manera democrática En la medida de lo posible Hace 200 años que ya estamos ahí Pero esta vez nos alegra por fin ser el mal menor ¿Usted se siente confiado en el resultado de estas encuestas? La verdad es que sí Porque mira Desde que mi tatarabuelo Le ganó los terrenos de la hacienda a los indígenas Siempre hemos tenido suerte en este tipo de elecciones No es cosa de conocer a la gente adecuada Díganos cuáles serían sus propuestas para la reactivación económica Nosotros creemos firmemente en el actual modelo económico Que ha sacado a muchas familias de la pobreza Para dejarlas en la acomodada situación del endeudamiento Así que no haremos nada ¿Cuáles serían sus propuestas para la educación o la seguridad? En el Frente Blanco Nulo aplaudimos la labor de los ronderos Sobre todo porque recién este año nos hemos enterado quiénes eran Son como una especie de serenazgo de la sierra Proponemos dos ronderos por cada colegio Y que el mismo chicote que usan para perseguir choros Se use en los maestros Que se les ocurra decir tonterías como género O esas cosas cuando están enseñando fracciones ¿En el marco de las propuestas sociales O la inclusión de poblaciones vulnerables ¿Usted tendría alguna propuesta? Vamos a crear el programa Tu Marcha Importa Prestaremos una camioneta 4x4 a cada familia Que quiera salir a protestar Así podrán hacer sus caravanas tranquilamente Ya que las bombas lacrimógenas rebotarán de los autos Y además con el aire acondicionado de adentro Todos respirarán aire que ha sido filtrado Por pulmones de otros blancos Que son sus familias Ok, señor Blanco Nulo Por último, quisiéramos saber ¿Cuáles serían sus propuestas para promover la inversión privada? Desde la bancada Blanco Nula Invitamos a toda la inversión privada O sea, bienvenida a la inversión Siempre y cuando les guste nuestra ideología Si no, ya vemos cómo comprarlos Haciéndoles cocteles, ¿no? Para nuestra campaña Pues ya como último recurso Ya le tiramos piedra Ok, muchas gracias por acompañarnos Señor Blanco Nulo Sus palabras finales Invitando a la gente para que No sé, vaya a votar este 6 de junio Ah, claro, mira No vayan Gracias, señor Blanco Nulo Esperemos que pueda ser Una buena gestión En la presidencia Como lo va haciendo En los últimos 200 años Muchas gracias, señor Blanco Una gestión blanca Y nula Pedulibre tiene las manos limpias Porque tiene las manos blancas Mejor Están más lavadas Mucho más limpias No necesitan lavarse cuando son blancas Juntos